Bueno, regresamos aquí a Como Coco. Sabemos que durante toda nuestra vida están ocurriendo cambios en nuestro cuerpo y muchos de estos cambios vienen por nuestro medio ambiente, tal vez por el estilo de vida, u otras situaciones que podemos modificar, como también algunos eventos normales en nuestro cuerpo que inevitablemente no podemos evitar. Eso es así, en las últimas décadas se ha estudiado y comprobado la relación directa entre el desarrollo de enfermedades degenerativas y un fenómeno que ocurre dentro de nuestras células conocido como estrés oxidativo. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Juan Félix para explicarnos en detalle. Bienvenido, doctor. Gracias, Sandra. Gracias por estar aquí. Un privilegio de poder compartir esta información con ustedes. Hacia tiempo que no estábamos aquí en Como Coco. Gracias a Dios volvemos a estar. Muy bien. Estrés oxidativo. Es un fenómeno que todos tenemos. Por la raíz del asunto. Sí, el estrés oxidativo en estos momentos a nivel mundial es el fenómeno más estudiado. Si buscamos, tiene más de 180 mil estudios en relación con nosotros desarrollar enfermedades degenerativas. Este fenómeno está directamente vinculado al desarrollo de enfermedades como Alzheimer's, Parkinson, diabetes, cáncer, enfermedades del corazón, artritis, fibromialgia y muchas de las enfermedades con las que nosotros no nacemos, pero vamos desarrollando. Para que el público nos siga en esa misma línea, esto tiene, para hablarlo en arroya bichuela, como decimos en el campo, está ligado a la facultad que el cuerpo tiene para, o la que deja de tener, para mantener sus células saludables. Exactamente. Todos nosotros tenemos que comer y respirar. Y nosotros nacemos con un mecanismo. Ese mecanismo está dirigido por una proteína. Y esa proteína que se conoce como NRF, que dirige los sistemas que eliminan los tóxicos que se producen por nosotros convertir nuestros nutrientes en energía. Ok. Cuando somos niños, no tenemos ningún problema. Porque eso está trabajando 100%, 24-7 para nosotros. Pero cuando salimos de la pubertad, que llegamos a la adultez, eso deja funcionar eficazmente. Y ahora seguimos produciendo energía de nuestros nutrientes, que vienen de las frutas, de los vegetales, carbohidratos, grasas y proteínas, pero ahora no los podemos eliminar cuando los convertimos en energía. Y eso paulatinamente se va acumulando. Va acumulando, claro. Y lamentablemente, empieza a cortar lo que es la vida de las células. Y empieza a funcionar menos, por eso empiezan unos deterioros. Ahí viene progresos inflamatorios. Y ese es el estrés oxidativo. Esa es la definición del estrés oxidativo. ¿Y qué podemos hacer para poder combatir ese estrés oxidativo? Yo voy a decir unas cosas aquí que yo pensé que en mi tiempo de vida nunca iba a poder decir. Yo tuve el privilegio de leer unos estudios clínicos hechos en humanos, que esta es la razón por la que yo estoy aquí. Que nosotros, ese mecanismo, ese NRF2, lo podemos volver a reactivar después que salimos de la pubertad. En personas como los que nos están viendo, como ustedes, como yo, técnicamente probado en humanos, eso nos da una gran herramienta a nosotros. Para nosotros, no solamente aliviar muchas de las condiciones que podemos estar teniendo, sino a las personas que ya tienen condiciones, dale la herramienta al cuerpo para poder detener esos procesos degenerativos y extender la calidad de vida. Pero para personas que están saludables, es lo mejor que se puede hacer para prevenir a antres. Es como un seguro. Exactamente, mejor no lo pude haber puesto. Es un seguro de salud para asegurarte que tu funcionamiento a nivel molecular o celular sea óptimo. Exacto. Esto es lo que se considera realmente prevención, regeneración y antienvejecimiento a nivel celular. ¿Y de qué consta este tipo de proceso o tratamiento? ¿Qué se hace? Esto es un tratamiento que las personas pueden hacer en la comodidad de su hogar. Este activador intracelular es una pastilla que tú consumes y es 100% de resultados. Los estudios clínicos a nivel mundial nos han demostrado 100% de resultados. Y en 90 días, el estudio nos confirma que podemos reestablecer la eliminación de esos tóxicos con la misma capacidad que nosotros teníamos como a los 20 años. Ah. ¿Cierto? Asimismo dije yo. Lo que pasa es que el estudio clínico a nivel mundial, como profesional de la salud, no lo pude negar. Esa evidencia que tenemos hoy, al igual que usted se sorprendió, créanme, yo me sorprendí. Estuve nueve meses leyendo varios de los estudios que tenemos y las referencias, porque se me hacía un poquito inverosímil, un poquito exagerado o muy adelantado al tiempo. La información que yo le estoy dando, pero ha sido corroborada, no por mí, ¿verdad? Por muchos otros médicos antes que yo. Y para que nuestros adultos mayores no se lo entiendan mejor en las hojas habichuelas, ¿qué tenemos que hacer? Mire, vamos a no solamente introducir a la dieta normal, consumir ese activador de NRF2. Es muy sencillo. O sea, es un suplemento. Mira, esto cae en la categoría, nueva categoría, nutragenómicos. Una nueva categoría donde nosotros podemos hoy enviarle mensaje a nuestro cuerpo, específicamente a nuestros genes, a que vuelvan a reestablecer balances, balances que nosotros perdemos, por el cual hay cambios celulares, que son los cambios que estábamos hablando en la introducción. Y nosotros reestablecer esos balances puede dar una excelente calidad de vida a cualquier persona, no importa las circunstancias en que se encuentren. Me parece interesante que si podemos lograr optimizar el funcionamiento celular de nuestro cuerpo, estamos hablando de medicina del siglo XXII casi. El futuro está ahora. Es interesante que entonces las dolencias, las enfermedades, las condiciones crónicas o que reinciden van a minimizar o a veces desaparecer. No quiero decir que esto encontramos la fuente de la juventud, pero si es el mismo cuerpo el que puede hacer su trabajo, pues ¿por qué no lo podemos hacer? Exacto. Esto es un gran paso que estamos dando a poder lograr nosotros tener herramientas y recomendarse a las personas para prevenir y minimizar esa probabilidad que todos tenemos de desarrollar algo en un futuro. El nosotros tener una herramienta probada en humanos, lo cual puede reducir esa probabilidad, eso es un gran avance para nosotros, los profesionales de la salud, poder estar así como yo, diciéndole a las personas que existen. Entonces esto se convertiría como en algo suplementario, algo de diario. Algo de día a día. Es como tú te tomas tus vitaminas por la mañana, vas al gimnasio, pues esto también te ayuda a mantener el cuerpo. Lo incorporamos en nuestro plan de salud diaria, como quieran decir. Muy bien. Y para más información, ¿dónde se pueden comunicar? Mira, se pueden comunicar al 787-646-9255, me pueden enviar mensajes de texto y por WhatsApp, también tengo una página de Facebook que se llama Nos Importa Tu Salud, me pueden escribir, yo dono el tiempo y la información para que todo el mundo sepa cómo conseguir esto y qué puede hacer para extender su calidad de vida. Eso es muy fantástico. Gracias por haber estado con nosotros. El placer es mío. Y muchas cosas buenas. Doctor, gracias. Muchísimas gracias. Estoy seguro que nuestros adultos mayores están muy pendientes de esto. Eso es así. Bueno, y gracias por compartir con nosotros una vez más aquí en Como Coco. Ah, sí. Nosotros cada día nos sentimos más como Coco. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.